Hola, buenos días. Estamos en la clase de inglés número 24, correspondiente al 22 de agosto de 2023. Es para las carreras de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCO. Bueno, hoy vamos a comenzar. Nosotros ya estamos apuntando al segundo parcial, ¿sí? El segundo parcial va a tener como temas. ING, frase verbal, la comparación, que lo vimos la semana pasada, simplemente, o sea, reconocerla, si los adjetivos son cortos y largos, y familiarizarlos con ese vocabulario, si es de más o de menos esa comparación. Los referentes, que también las vimos el jueves, o sea, a ver a qué parte reemplaza, ¿sí? Del texto, o si no reemplaza. Y los conectores, que los vamos a ver hoy, ¿sí? Esos cuatro temas, a medida que, por más que la actividad del cuadernillo apunte a uno, solo esos temas, también vamos a aprovechar para revisar los otros, ¿sí? Así que, hoy vamos a comenzar con la corrección de la actividad 23. ¿La hicieron? Sí, profe. Bueno, entonces, en esta actividad, que estábamos viendo el caso de IT y el caso de THERE, particularmente del IT, es el que más vamos a puntualizar, se van a dar cuenta, o hemos ya expresado, que la estructura de la oración en inglés comienza con una frase nominal, o un pronombre que reemplace esa frase nominal, luego la frase verbal y después el complemento. En castellano es distinto, una oración afirmativa puede comenzar con el verbo. Entonces, hay oraciones que son impersonales, ¿sí? Donde no hay un sujeto, ¿sí? Y que en castellano comienzan con el verbo, y en inglés, para ocupar ese lugar, ese lugar se expresa con IT, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, es interesante, y lo que va a ser interesante va a ser lo que diga después, se le puede decir también sujeto anticipado. No es que al principio de esa oración, ese IT, que va a estar en inglés, IT is interesting, va a reemplazar algo que ya se dijo. Sino que ocupa ese lugar, ¿sí? Es un pronombre impersonal, que no refiere a ninguna persona. Cuando hablamos de persona en los pronombres, no simplemente nos referimos a la gente, sino también a los pronombres personales, ¿sí? Entonces, acá lo que tienen que ver es si ese IT está reemplazando, es un antecedente de algo que se dijo, o es impersonal. Lo mismo pasa que, para visualizarlo, nosotros marcamos la frase verbal, que corresponde al castellano hay o existe, la marcamos junto con el there. En realidad, la palabra there no es un verbo, pero sí, junto con el verbo to be, se convierte en un verbo que es saber o existir. En realidad, ese there, si lo analizáramos y lo buscamos en el diccionario, uno de los significados es de un adverbio allí, ¿sí? O allá. Pero al actar con there, ocupa el lugar de un pronombre también impersonal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estas tres oraciones, tenemos acá marcado IT, después el IT, después también otro IT, ¿sí? Lo que tenían que hacer es ver si reemplaza o no algo que está dicho, y a su vez vamos a ver los casos que están marcados en rojo y en verde. El rojo corresponde a los comparativos y el verde a los ING, a las funciones de ING. Entonces, a ver, ¿quién quiere dar la versión o su versión de la primera oración? La traducción. Sí, el informe mundial de la UNESCO sobre la FPTP del 2015 señaló, en Zambia, en donde el nivel de subvención gubernamental a instituciones de FPTP es muy bajo, menos del 6% en algunos casos, Esto es un costo prohibitivo para que progresen las instituciones en el uso de las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación. Bien. Bien, entonces ahí que tenemos, a ver. Yo puse que en este caso reemplaza a un sustantivo, a la subvención, ¿no? Es impersonal. Claro, o sea, impersonal es si no reemplaza, ¿sí? Ah, bien, bien. En este caso, en realidad, es impersonal, me parece. A ver, analicémoslo. Porque nosotros decimos, it is cost prohibitive for institution, o sea, es prohibitivo a nivel costos, sería, ¿sí? Para la institución es progresar. O sea, lo que sería prohibitivo es progresar o avanzar en el uso, ¿sí? Lo que vos pusiste ahí es, ¿esto es prohibitivo para instituciones? O sea, ahí es donde está por ahí la, que te queda medio raro la traducción. Sí, sí. ¿Querés volver a leerla? Sí, profesor. Esa parte. En el uso de las TIC, tecnología de la información. Claro. En realidad, bueno, podría ser de las dos maneras si la analizamos. Lo único que el esto ahí queda medio raro, ¿sí? Pero es un costo prohibitivo para instituciones progresar, o sea, vos pusiste, es un costo prohibitivo. ¿Para qué progresen? Ah, para que las instituciones progresen. El uso de las TIC. Bueno, sí, sí, puede ser. Yo en mi caso lo puse impersonal, ¿sí? Pero siempre está argumentado, o sea, no es que... Yo acá lo veo como que lo que es prohibitivo en el costo es esto, to progress, ¿sí? Avanzar en el uso de las TICs. Pero también puede ser, como lo viste vos, ¿sí? Que las instituciones avancen. Sí, puede ser. Bueno, acá tenemos el caso de less than, que está marcado en rojo, ¿sí? Y ¿qué pueden decir de eso? ¿Qué caso de comparación era? Teníamos dos tipos de... O sea, había varios tipos de comparación, pero lo que estábamos analizando era si era comparativo o superlativo, de más o de menos, de adjetivos cortos, adjetivos largos, así repasamos un poco. Sería comparativo de menos, profe. Claro, muy bien. Comparativo de menos, ¿sí? Muy bien. Ese comparativo de menos es siempre igual para tanto adjetivos cortos como adjetivos largos. No pasa así cuando tenemos el caso del comparativo que es hacia más, ¿sí? Muy bien. El segundo ejemplo, Jessica, ¿querés leerlo? No, profe, no lo hice la... Es que me conecté más que nada para escuchar esas las explicaciones que van haciendo y anotar. Bueno, Katherine. Yo puse... Si este proceso se apoya, puede resultar mejor. Bien. Acordate cómo era CUT. ¿Puede? Podría. Podría, ¿sí? Es... Podría. Podición, ¿sí? Podría resultar... Sí, sí, podría. ¿Sí? ¿Mejor en qué? Mejor calidad, profe. De un cuidado de mejor calidad, ¿sí? Bien. Sí. O en una atención de mejor calidad. Bien. En este caso, el IT, ¿qué hace? Reemplaza. ¿A qué reemplaza? Al proceso. Claro, ¿sí? Entonces, ahí lo vemos. El proceso podría resultar en un cuidado, en una atención de mejor calidad, ¿sí? Bien. Y ahí tenemos la palabra BETTER. ¿Qué era BETTER? ¿Es comparativo, superlativo? ¿De qué? ¿Qué tipo? Comparativo de más. Comparativo de más. ¿Y qué particularidad tiene? Es irregular, ¿sí? O sea, la regla, ¿cuál es de los comparativos? De más. Si el adjetivo es corto, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué van a ver ustedes? ¿Qué van a encontrar? Si el adjetivo es corto. Si el adjetivo es largo, adelante del adjetivo, ¿qué va a haber? ¿Qué palabra? More. Muy bien. En este caso, BETTER, ¿a qué adjetivo o adverbio, en este caso, a qué adjetivo se refiere? A calidad. A más. No, no, no. O sea, si yo digo mejor, ¿cuál sería el adjetivo? Mejor está comparado ya. Pero, ¿de qué viene? Algo es de qué manera y lo otro es mejor. Bueno, ¿sí? Algo es bueno, ¿sí? Algo es bueno. Esto también es bueno. Este, en realidad, este es mejor. Bueno es el adjetivo y el comparativo es mejor, ¿sí? En castellano también es irregular, ¿sí? O sea, no se le dice más bueno, está mal expresado, ¿sí? En inglés también. Entonces, pertenece a una tablita que teníamos que era de adjetivos irregulares, ¿sí? Y adverbios irregulares. ¿Recuerdan eso? Más o menos. Más o menos. Fíjense que hay una tablita que está bueno, malo, poco, mucho, ¿sí? Último, ¿sí? Y esos están comparados que no cumplen con la regla tal cual del adjetivo corto o el adjetivo largo. El comparativo de good es better y el superlativo, ¿cuál es? Best. Best. Muy bien. En la tercera oración, pasemos ahora. Analia Castillo, ¿querés leerla? Ay, que he estado rabiando con la compu porque no se abría, profe. Ah, bueno, no, no, está bien. Si no le digo mientras a otro. No, no, ahí tengo la traducción, pero no sé si también lo que se. A ver. Con estas advertencias en mentes, esta sección describe varios, encima me dio la más larga, profe. Esta sección sigue varios conceptos prometedores que pueden ayudar a superar algunos de los desafíos que impiden que los países avancen en la digitalización de la EFTP a través de los docentes de EFTP y formación de formadores. También presenta detalles de iniciativas innovadoras de formación de EFTP en Europa, Asia y África que han demostrado ser exitosos en abordar desafíos específicos de digitalización. Muy bien, muy bien, muy bien Analia, está muy bien, bárbaro. Sí, otra opción, ahora vamos a ver lo que sigue. Bien, entonces, en este caso, ¿qué hace el IT? Lo encontraste aquí, también presenta, dice... Para mí es un pronombre impersonal, porque está... Cuando es impersonal es como si yo digo, lo que va a decir, o sea, también es como anticipador. Por ejemplo, si yo digo, se observa y lo que se observa es viene luego. Sí, entonces, algo se observa, hubiese sido de otra manera. Pero acá estamos hablando de algo. ¿Qué es lo que presenta esto? No, 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 no. A ver. Está reemplazando algo. Sí, está reemplazando un sustantivo. Claro. Al sujeto que es de la otra, ¿sí? Porque decía, esta sección describe, y ahora otra sección. También presenta, ¿sí? Entonces, lo que reemplaza, donde dice, this section. ¿Sí? Bien. Por eso, está reemplazando. Está reemplazando a this section. Bien. Ahí tenemos varios casos de ING. A ver, vamos, el resto también participe en esto. ¿Qué sería promising? Conceptos prometedores. Prometedores. Claro. Pero, ¿cuáles de las funciones de ING y cómo la están usando? Está, en la oración, está post modificando. Post modificando a... Post modificando está cuando está, fíjate, en inglés. Ah. Cuando en inglés está... Sí. En castellano. Post modificando. No, claro. Sí. Pero nosotros lo vimos porque en castellano no existe ese ING, ¿sí? O sea, tiene distintas formas. Entonces, lo vemos en inglés, cómo está en inglés y después cómo se traduce, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo lo están...? Premodificando. Un premodificador, ¿sí? Y qué sería, adjetivo o sustantivo. Adjetivo. Adjetivo. Muy bien. Después tenemos advancing. Dice a los países... Pero preposición más ING. Muy bien. Entonces, ¿cómo se lee? Avance. Para. En infinitivo. En infinitivo. Muy bien. ¿Y training? Como sustantivo núcleo. Muy bien. Sustantivo núcleo. Teacher training. Acá en el otro training que tenemos... Details of Innovative TVT Teacher Training Efforts. Ahí, ¿cómo sería? La misma training, pero en este caso, ¿cómo está? Está premodificando. Claro. Ahí está como sustantivo premodificador. ¿Y en intackling? ING, ¿cómo está? Está también como... Reposición. Reposición. Más. Este... Y en... Infinitivo. En infinitivo. Excelente. Una cosita que no vimos y ahora que tenemos acá todo es... Las oraciones. Lo vamos a observar en la... Que son las frases verbales. Fíjense, acá me faltó marcar una que es is, ¿sí? Pero en la primera oración tenemos noted. S-E-D, nosotros antes siempre lo leíamos como un adjetivo. Ahora lo vamos a empezar a ver como un verbo en pasado, ¿sí? Cuando la frase verbal es simple, el verbo puede estar en pasado, que si es regular va a terminar en ed, o en presente. ¿Sí? En este caso tenemos una frase verbal simple en pasado. Luego tenemos un is, que sí está marcado, y acá me faltó marcar el otro, que estos son también simples en presente. ¿Sí? Recuerden que el verbo to be puede ser auxiliar o principal. Cuando la frase verbal es el principal, es el que le da sentido a la oración, el que se refiere a la acción que se va a llevar a cabo. Los auxiliares van alterando o van de alguna manera cambiando o completando el tipo de acción, ¿sí? En un modo, en un tiempo. Por ejemplo, si el verbo es observar, yo puedo decir, si es solo observó, es la frase verbal simple. Cuando es compuesta, tenemos ha observado, se observó, ¿sí? Entonces, esto, cuando las frases verbales tienen más de un verbo, el verbo to be hay que fijarse en qué lugar está. Acá, como está solo, están como verbo principal, ¿sí? Veamos en el caso de la segunda oración, que tenemos el is. Is supported, it could result. Ahí, ¿qué tipos de verbos tenemos en una y qué tipos de verbos tenemos en la otra? Yo tengo la frase verbal compuesta, is supported. ¿Qué tipos de verbos la componen? Y ahí tenemos... Es un auxiliar más un principal. Claro, siempre el principal es el último, porque acá la función más importante es apoyar, ¿sí? Pero acá se dice, se apoyó, se apoya, perdón. Si este proceso se apoya, se sostiene, ¿sí? Entonces, en este caso, el verbo to be, cuando yo lo tengo, tengo verbo to be más pasado participio, se puede decir con C, porque eso después lo vamos a ver en detalle, pero se llama voz pasiva, ¿sí? En el otro momento vamos a analizar. Por el momento vemos qué tipos de verbos la compone. Y en la otra, result, que dijimos que era, es un condicional, ¿sí? Porque es el podría resultar, ahí qué tipo de verbos tenemos. Es un modal más un principal. Muy bien. Y en la última oración tenemos outlines. Por ahí, a veces, estos verbos que están en presente, a veces son difíciles de identificar. Por ejemplo, prevent, o presents, o outlines, porque a veces a simple vista los pueden confundir con un sustantivo. Y de hecho, hay algunos que son sustantivos, ¿sí? Entonces, parecen los más fáciles, pero a veces son difíciles de reconocer. Por el momento yo se los estoy marcando, pero ya la clase que viene, o la otra, ustedes van a tener que reconocer que es otra dificultad, o sea, identificar los verbos. Y ahí tienen que ir trabajando juntamente el análisis de la oración con la traducción o con la interpretación, ¿sí? Entonces, acá ya están marcados. Entonces, podemos ir diciendo, outlines, ¿qué tipo de verbo es? Entonces, cuando estás solo le decimos verbo principal, nada más. Cuando tiene una S, la S me marca el presente de la tercera persona en singular, ¿sí? Claro, el presente, describe. Claro. ¿Qué otra frase verbal simple tengo acá? ¿Qué tipo de verbo es? Ay, no, me, me dije. Esté formada por uno. Prevent. O hay antes, o hay otro. Fíjense, prevent y present, ¿sí? Uno no tiene S, ¿por qué? Porque el sujeto de qué previene, qué evita, sería challenging, que está en plural. El otro sí tiene la S porque el sujeto es ir, ¿sí? Entonces, la S en los verbos me marca el singular, ¿sí? La tercera persona singular. Son los tres verbos principales. Luego tenemos dos frases verbales compuestas, may help y have proven. ¿Qué tipo de verbos la componen? Ahí tenemos, con may es modal más principal. Claro, modal más principal. ¿Y have proven? ¿Y a dónde está? ¿A dónde está? La marco acá, ahí. Auxiliar más principal. Muy bien. ¿Qué particularidad tenía have? Cuando es auxiliar, ¿cómo se traduce? Cuando es principal, ¿cómo se traduce? Cuando es principal, tiene. Muy bien. ¿Y cuando es auxiliar? ¿Cómo acá? An sería, en ese caso. Muy bien. An, y si fuese has, sería A. Muy bien. Excelente. Muy bien. Teníamos ahora para corregir estas. A ver. La cuatro. No. A ver, ¿quién? Bárbara, querés. La cuatro. Sí, la cuatro. Vamos a la cuatro. Víctor. No lo hice. Ah, bien. ¿Ani, parada? Ay, yo acá he puesto más. Bueno, alguien que le... Sí, querés dar tu traducción de la cuatro. De la cuatro, sí. A ver, está. BSF creó y posee una empresa social, Cajo. ¿Es el nombre? Sí. A través de la cual ofrece soluciones digitales para garantizar la continuidad del aprendizaje durante los cierres de los centros de EFTP. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Hay élite? ¿Es impersonal o reemplaza algo? Para mí es impersonal. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mire, ¿el resto qué dice? ¿Podemos encontrar que sea alguien el que ofrece o algo lo que ofrece, el que hace la acción de ofrecer? Yo lo puse como sustantivo, me parece. Claro, ¿a qué reemplaza? A empresa. A la empresa reemplaza. A la empresa. A BSF, o sea, es lo mismo que si yo dijese BSF, a través de la cual BSF ofrece soluciones digitales, ¿sí? Claro. Muy bien, esta sería, va. O sea, claro, sí, pero no se traduce, los pronombres ya están incluidos en la, cuando nosotros conjugamos el verbo en castellano, ya está incluido, ¿sí? Entonces, no es necesario reemplazarlo, ¿sí? Bien. Nosotros decimos, estamos, nosotros decimos, directamente, sí decimos, estamos, decimos nosotros. Al decir decimos, es nosotros, ¿sí? Al decir digo, es yo. Bien, ¿qué sería ensuring y qué sería learning? ¿Qué función están cumpliendo ahí? ¿Como ING, dice usted? Claro, los ING, el primero, ensuring. Ese está como, después de una preposición, profe. Muy bien, después de la preposición está como infinitivo. ¿Y learning? Y está como sustantivo. Claro, como aprendizaje, núcleo, pre-modificador. No, está como pre-modificador. Está como pre-modificador. Claro, porque hablamos de la continuidad. ¿Qué continuidad? El aprendizaje, ¿sí? Bueno. El aprendizaje es decir, de los centros. Bien, las frases verbales. Hay tres frases verbales que podemos decir. La segunda palabra está, es una frase simple, está en pasado. Bien. Y la que sigue, AUNS, está en presente. Bien, todas simples, son todos verbos principales, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿quién quiere decir la cinco? Cinco, por favor. A ver, ¿quién quiere traducir la cinco? Sin embargo, una mayor cantidad no se ha traducido necesariamente en una formación de mejor calidad. Y existen riesgos inherentes asociados con las actividades no reguladas y descoordinadas de las entidades con ánimo de lucro en la EFTP. Formación de formadores. Bien. Fijate en la última parte, Analia, que es todo un bloque. Dice, en la EFTP, pero no está separado de Teacher Training. Claro. Yo lo procedería. Ah, sí, yo sí lo separé. Claro, vos lo separaste porque dijiste, en la EFTP, formación de formadores. Sí. Pero acá, en realidad, es todo un bloque. Entonces, ¿cómo sería? En la formación de formadores del programa EFTP. Del programa EFTP. Yo la traduje como, ahí donde dice, y descoordinadas por parte de entidades con ánimos de lucro en la formación de docentes de EFTP. Claro, va. Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El crear, que el crear no está funcionando como allí, sino que está junto con el verbo to be. ¿Sí? Entonces, a eso le decíamos que era impersonal. Todo esto no lo voy a tomar en el parcial, sino simplemente que ustedes lo puedan reconocer. Sí, el rastrear, a ver a qué reemplaza el pronombre. ¿Sí? El i, si está reemplazando algo o no. Pero después un montón de explicaciones que estamos dando. Simplemente, al interpretarlo, ustedes lo están diciendo. Vamos a, así tienen que reconocer los verbos, saber las funciones de ING. ¿Sí? Y esto que, algunas explicaciones con respecto a, por ejemplo, al de Araba o de Aris. ¿Sí? Yo le decía que estoy viendo la forma del parcial. Y lo vamos a, lo voy a tomar en forma oral. O sea, de a dos que vayan entrando. ¿Sí? Como les voy a dar turnos. Y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces, posiblemente, ya la clase que viene, o la otra, vamos a empezar a practicar cómo sería lo que vamos analizando. Son algunas preguntas simples, un tiempito para que la vean, la trabajen, y para dar este tipo de explicaciones. Lo que sí necesito que ese día sea con cámara y micrófono. ¿Sí? Que eso lo tengan ya solucionado para el día del parcial. ¿Sí? El de tener la cámara abierta y el micrófono en condiciones. Y más o menos, ¿para qué fecha el parcial, profesor? Yo ya les dije la fecha, pero se las repito y está en el programa. No me acuerdo si era 14 de septiembre. El 12, pero en el caso de los que vamos virtual, ¿cómo va a ser? Todos, o sea, todos van a ser virtuales, eso es lo que estoy diciendo. Sí, el 12. Vamos a ser virtual. Ah, bueno. Jugando turnos. ¿Sí? Entonces. ¿Y después tenemos otro parcial más? Claro, el tercero después, sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero este va a ser simultáneo para todos, o sea, no va a haber forma escrita, ¿sí? Sino que va a ser oral, porque, bueno, tengo un grupo que se puede manejar, ¿sí? Así que vamos a trabajar de esa manera. Lo voy diciendo para que se vayan preparando, porque todas estas clases son de práctica para ese día del parcial. ¿Sí? Entonces, vayan preparándose y vayan viendo cómo van resolviendo estas actividades y en qué tienen dificultades. Bien. En este caso, en cuanto a los verbos, acá están un poquito más complicadas las frases verbales para identificarlos. ¿Qué pueden decir acá de las frases verbales? Se ha traducido. Lo que pasa es que sí está complicado porque no se ha traducido. Ahí tenemos un no necesariamente. Claro, esto tiene que ver, yo les voy a ir dando las puntas y después ustedes van a tener que ir diciéndolo, que muchas veces la frase verbal no está, las palabras no están todas juntas, sino que están interrumpidas por adverbios, como son acá. Entonces, acá tenemos auxiliar, has, y después acá tenemos el verbo principal, ¿sí? Si yo lo leo así solo, sería no tiene necesariamente traducido, estaría mal. Entonces, ahí cuando voy a traducirlo, ahí me doy cuenta, ¿sí? Entonces, presten atención que muchas veces esa frase verbal está interrumpida, aunque en medio de esa frase verbal pueda haber otras palabras. Y la otra que dijimos es de arar, que en realidad el verbo es ar, ¿sí? Y está simple, ¿sí? Verbo principal. Bien, lo que está en rojo, los comparativos, ¿qué podemos decir de estos comparativos? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? A ver, voy a volver. A ver, Gabriela. Superlativo, profe. No, superlativo es EST. Ah, comparativo en más. Claro, de adjetivos cortos. ¿Sí? Porque es great. ¿Y te acordás lo que dijimos hoy, Gabriela? Perdón, profe, no la... No, si te acordás lo que dijimos hoy. Ah, sí, también, comparativo de más. ¿Y qué era? ¿A qué grupo pertenecía? Dijimos. A los... De gut. Claro, irregular. ¿Sí? Era uno irregular. Bien. A ver, Katherine... Luz, algunos, alguna de ustedes que me diga, vaya diciendo los ING. ¿Qué funciones tiene? Sí. Sí, a ver. El primer training. Katherine. Ese es un sustantivo. Bien. Cuando tenemos sustantivo, ¿qué es? Núcleo o premodificador ahí? Núcleo. Núcleo. Profit seeking... Está como... Luz... Luz Pérez, que estaba por acá. Luz Pérez, que estaba por acá. Luz Pérez. Ahí es un adjetivo, no, profe. Ahí está como, bueno, como adjetivo, como premodificador. Y el último training... También sustantivo. Sustantivo núcleo. Muy bien. Muy bien, Katherine. Bien. De acá no tenemos más nada, ¿no? Bien. Ahora pasamos a la sexta, sí. A ver, Luz, ¿querés decirla? Tengo a Luz, a Jessica, alguna de las que todavía no han participado. Por favor. Sin miedo, chicas. Bueno. Me dejaron más sola que Kung Fu, estaba yo. Sí, en la clase pasada. Me dejaron todo, lo digo así. Toda la idea. Estaba como evaluándola todo el tiempo. No, la aproveché, después entró a la Lía de nuevo, pero me toca ya. Bien. A ver, ¿quién quiere decir esta? ¿Querés decirle a la Lía Castillo? A la traducción. Existe una asociación entre la mejora en los aspectos espirituales del individuo y la reducción en... Sí, en los índices, en la índice he puesto, en los índices de depresión y suicidio, está. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí también tenemos el caso de impersonal, ¿sí? Cuando lo tenemos ahí acompañando al is. No hay acá en estos ejemplos un caso donde esté como allí o allá. Por ahí tendría que haber agregado uno cuando ustedes vean que está como un adverbio de lugar, ¿sí? Que se refiere allí o allá. ¿Sí? Sí. Pero el there también, o sea, tiene esas dos funciones. Como impersonal, junto con el verbo to be, formando el verbo haber o existir, o como adverbio. Bien, la séptima. ¿Quién quiere leerla? Ananía, para... En esta no tenemos ING y... No, nada, acá es simple. En la 7, Ananía Parada. Vamos, Tocaya, por favor, no me abandones. Jessica. Jessica. Gabriela. Sí, profe. Dale. Las 7, bueno, yo tuve ahí una cuestión, pero opté por esta definición. Esto puede deberse a que el factor miedo de caer no está únicamente relacionada a las características físicas y las caídas. También asociado con factores emocionales y cognitivos. Bien, sí, bien, entonces, una cosita, lo único que en vez de ser puede deberse sería podría, es la posibilidad, es el condicional o la potencialidad, sí, que le dicen, ¿sí? Acá de luego vamos a ver hoy los conectores y ahí tenemos due to, debido a, sí, entonces, esto podría deberse al hecho, sí, de fact, es el hecho de que el miedo de caerse no esté relacionado solamente con las características físicas y las caídas, sino también. Bien, acá tenemos otro conector interesante, o sea, hoy lo vamos a ver, pero lo vamos viendo acá. Not only, but also. Cuando nosotros tenemos el but, generalmente lo traducimos instantáneamente como pero, pero cuando está, no solamente acá pasa a ser sino también está asociado con, ¿sí? Claro, esa, esa era una de las dudas y la otra de poner o no el hecho o el factor, pero como también está acá al último, como... Ah, también puede ser, sí, el factor del hecho, sí, puede ser lo mismo, sí, sí. Sí. Elis, ahí, ¿qué está haciendo? Raufe, la perdí. O sea, ¿cuál sería el it ahí? Ah. ¿Qué es lo que también está asociado con los factores emocionales y conectivos? Miedo. Sustantivo. Él lo puso como sustantivo. ¿Cuál es? Reemplaza. ¿A cuál reemplaza? Miedo. Claro, al miedo de caerse, al miedo de caerse. Bueno, yo acá no marqué los ING, pero tenemos, de caerse, ese ING, ¿qué sería? Delante de una preposición como infinitivo. Claro, después de una preposición. Ah, sí, después. Bien, muy bien. Reemplaza. Bien. Bien. Y ahora nos quedan estas tres para terminar esta actividad, ¿sí? Acá tenemos otro conector. Hoy vamos a ver todo esto. Así que recuerden, por ejemplo, del anterior. Muy interesantes son, o sea, unos que se repiten mucho, es que para que ustedes vayan memorizando este vocabulario, es however, sin embargo. Not only, but also. No solo, sino también. Due to, debido a. Son todos conectores que hoy los vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver las funciones de esos conectores. Otro sería VEAFO, ¿sí? ¿Cómo hicieron la traducción de esto, de esta parte? La 8. ¿Quién la quiere leer? ¿Caterine? Por ello le puse yo, pero no sé si va a poder. Yo también, pero se le puse por ello. Por ello, por lo tanto, sí, es una consecuencia, ¿sí? Por ello, por lo tanto, en consecuencia, eso es lo que marca el VEAFO. El Not only, but also, me está marcando que va a agregar información. Y el Sin embargo, me está contrastando, ¿sí? En cambio, el VEAFO me va a marcar una consecuencia. Por lo tanto, sí, a ver qué dice acá. Por lo tanto. Por lo tanto. Sí, Analia Parada, estaba hablando, dale. Se recomienda la realización de prácticas formativas, tanto teóricas como prácticas simultáneas. Muy bien. Bien, bien. Se recomienda que las prácticas formativas, tanto teóricas como prácticas, se sostengan, ¿sí? VEA, se sostengan, se mantengan simultáneamente. Bueno. Y también podemos hacer, como dijo Analia, poner el se mantengan adelante. Por lo tanto, se recomienda que se mantengan simultáneamente, ¿sí? De las dos maneras. Porque en inglés, en la estructura, yo les vuelvo a repetir, fija cada lugar de la oración está destinado a un, por ejemplo, una parte al sujeto, otra parte al verbo. En cambio, en castellano podemos empezar una oración con un verbo, ¿sí? Entonces, esto tenemos que después, cuando lo leemos, darnos esos permisos. Ese it, Analia Parada, bueno, acá lo puse, ¿reemplaza algo o es impersonal? Puse pronombre personal, impersonal. Es impersonal, el sentido de lo que se recomienda es lo que se dice después. Si yo la diera vuelta a la oración, diría, que se sostengan las prácticas de capacitación, tanto teóricas como prácticas, simultáneamente, es recomendado o se recomienda. Ese it estaría, está anticipado, ¿sí? Es lo que se recomienda, es lo que se va a decir después. Entonces, ese lugar vacío que queda en castellano se ocupa con ese it. Por eso se le dice impersonal, que no refiere a ninguna persona o a ninguna parte que se haya dicho antes, ¿sí? Bien. Pasamos al otro. Ah, bueno, acá... Un ing, un ing y frases verbales. Is recommended. ¿Qué tipo de verbos la componen? Y a la be held también, ¿sí? ¿Qué tipo de... Un verbo auxiliar y un principal. Muy bien. ¿Y el ing, qué viene a ser? Ahí. Sí. Ahí, ¿cómo está el verbo to be? ¿Como principal o como auxiliar? ¿En la misma, profe, en la 8? Sí, en la 8. ¿El verbo tuviste como auxiliar? Auxiliar en los dos casos, ¿sí? Y el otro es el principal, ¿sí? Entonces, auxiliar más principal. La 9. ¿La digo, profe? ¿La digo, profe? Sin embargo, un estudio reciente de UNESCO, UNEVOC, dice que es probable que esto cambie. Por ejemplo, hay un programa piloto que usa la realidad virtual de la EFTP en Uganda. Muy bien, ¿no? Formal en Uganda. Muy bien. Ahí tenemos entonces el ver is como impersonal, ¿sí? Acompañando al road to be y decir existe o hay. Muy bien. Sí. ¿Y el ing, cómo lo encontrás ahí? ¿Qué función tiene, Katherine, ing? Está en presente el ing, using, a pilot program, using, vos dijiste que usa la realidad virtual, ¿sí? Entonces, ¿por qué dijiste que usa? El programa usa como un adjetivo. Como un postmodificador, cuando está después del sustantivo, cuando estamos diciendo algo de ese programa y está después, que se dice con qué, ¿sí? Entonces, lo llamamos las funciones de postmodificador, ¿sí? Sí. Muy bien. Y las frases verbales están las dos verbos principales. Y la última, la 10. A ver. ¿Quién la quiere leer? También tenemos dos frases verbales principales, simples. Ah, perdón, me faltó pasar a esta. Pasamos a la 10. A ver. ¿Quién la quiere leer? Yo ahí puse, los docentes aprovechan las oportunidades, pero no hay cambio en las estrategias adoptadas por los docentes. Esa palabra no sé qué es. Por los docentes. Y esto es TINC. Este sería todo un bloque, desde ICT Enabled Learning Environment. O sea, los docentes, ¿dijiste? Aprovechan las oportunidades. Bien. Aprovechan las oportunidades. Y ahí el BAT está solo. Entonces, espero. Contraste. Pero no existe, o no hay. No existe cambio en las estrategias pedagógicas. Adoptados por los docentes, ¿en qué? En entornos. En los entornos. ¿Qué tipo de entornos? De aprendizajes habilitados por las TICs. Excelente. Muy bien. Ahí tenemos el BATIS, que está como impersonal, frase verbal simple. Y el Learning, ¿cómo estaría ahí, Caterina? Sí. ¿Dana? ¿Cómo está el Learning? ¿Qué función tiene ahí ING? Premodificador. Premodificador. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a los conectores. ¿Sí? Entonces, van a trabajar un poco ustedes con los cuadernillos. Yo les voy a explicar, o sea, esos conectores son muy importantes para la comprensión del texto. Porque, como dijimos en la clase pasada, hace que ese texto sea coherente y cohesivo. ¿Sí? O sea, que ese texto tenga sentido y que no sean oraciones sueltas o ideas sueltas. Están organizadas y, a su vez, están conectadas. Tienen una función en especial. Por ejemplo, si yo tengo AND o MOROVER, AND es IN, MOROVER es ADEMÁS, estoy agregando información. Entonces, es un conector de adición. Y hay otro grupo más, hay más palabras que después ustedes las van a trabajar. Yo les voy dando simplemente algunos ejemplos. Otro grupo es el de excepción. Es para marcar una excepción. Por ejemplo, EXCEPT FOR o BUT también. ¿Sí? Excepto. A veces BUT se traduce como EXCEPTO. Unos que son de explicación. Este a veces trae problemas porque estas dos letras, la I punto, E punto, se traducen ES DECIR. Y es lo mismo que THAT IS TO SAY. O THAT IS, cuando estás solo. ¿Sí? O sea, yo digo un concepto, yo lo menciono, y luego lo digo en otras palabras. ¿Sí? Entonces, para explicarlo dentro de esa oración. ¿Sí? Este IE a veces se lo confunde con el de ejemplo, que es EG. Acuérdense, IE es para ES DECIR. Otros son los de ejemplificación, EG, SACHAS, tal o tales como, for example, ¿sí? Estos van a encabezar una ejemplificación. ¿Sí? Entonces, lo que me anticipa es qué tipo de información va a venir después. Si yo tengo ANT o MOROVA, es que se va a agregar información. Si yo tengo INCEPT FOR o BUT, que voy a nombrar una excepción. Si tengo IE o THAT IS TO SAY, va a haber una explicación de un concepto. Y si tengo esto, van a ser una ejemplificación. Cuando yo planteo una alternativa o una elección, puedo plantearla con OR, ¿sí? Que sería O. También cuando tengo EITHER OR. Y ahí lo puedo traducir directamente el O, el EITHER, no traducirlo. O puedo decir, ya sea esto o aquello. ¿Sí? Ustedes verán cuáles le quedan mejor. Las de contraste. Pero, sin embargo, ¿sí? El IET también puede ser un sin embargo. Concesión. Aunque pase tal cosa, ¿sí? A pesar de que pasa tal cosa, es parecido a contraste. Contraste y concesión a veces lo formamos como un solo grupo. Consecuencia. O yo tengo la causa y ahora voy a tener el efecto. Y ahí tengo DAS, que puede traducirse así. Therefore, por lo tanto. Hence, también así o por lo tanto. En general, tienen una misma traducción. O sea, no lo pueden reemplazar. Porque están dentro de ese grupo. Lo que está al revés. Cuando yo tengo la consecuencia, el efecto, pero lo que voy a plantear va a ser la causa. Entonces, porque, debido a. Estas tres. Because of. Owing to. Y due to. Los tres se traducen debido a. Con propósito. Esta frase, ténganla en cuenta. Porque muchas veces se confunde. Cuando yo tengo in order to, esas tres palabras se traducen para. No tienen que ver con el orden, ¿sí? Order solo es orden. Pero en la frase esta, in order to, es para. Lo mismo que to, que uno de los significados de to, es para. ¿Sí? El otro grupo, secuencia. Entonces, cuando yo estoy ordenando las ideas. Primero o en primer lugar. Luego, después. Todos esos conectores. Los que marcan, los que van a resumir las ideas. In short, to sum up. ¿Sí? En resumen. En pocas palabras. ¿Sí? Y los de condición. Condición. If y whether, los dos se traducen sí sin acento. El sí pasa algo. El sí de condición. Estos serían los grupos. ¿Sí? Ustedes tienen algunos ejemplos más en la tabla, en el cuadernillo. Y abajo tienen una lista. ¿Sí? Entonces, lo que yo les propongo es hacer la actividad 24. Pero antes de esa, vamos a hacer otra actividad que sería. Leer los cuadros y la lista de conectores. Completar los cuadros, si encuentran alguno más. ¿Sí? Y encontrar ahí las traducciones de esos cuadros. ¿Sí? Luego, sí, vamos a la oración. A las oraciones de la actividad 24. De la 61 a la 62. Decir a qué grupo de conector corresponde las palabras o frases resaltadas en cada oración. Que ya está ahí el grupo. Y subraya todas las frases verbales y señala las funciones de las palabras con ING. Esto de los cuadros y de la lista lo van a hacer de tarea. ¿Sí? Como para ustedes estudiar. Ahora, ténganlo a mano y se fijan. ¿Sí? Pero la clase que viene, vamos a ver esos cuadros ya en detalle. Qué otras palabras hay para que se vayan familiarizando. Y que cuando vean esa palabra, por ahí no se acuerdan del significado de esa palabra. Pero sí del grupo que pertenecen, entonces van a poder encontrar también así el significado. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer son que acá tienen el grupo al que pertenecen. Pero hay otras que también las señalé. Por ejemplo, Sachas. ¿Sí? Que están acá. Entonces, las vamos a ir buscando. Van a ser primero, de la actividad 24, estas tres. Es, o sea, in addition es la de adición. ¿Sí? Except for es la de excepción. Y e es la de explicación. Pero también tenemos Sachas. Y tenemos los verbos y los ING. Yo ahora lo voy a sacar para que ustedes encuentren las frases verbales. ¿Sí? Pero vamos a... No, profe, trampa. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. No, así ustedes, o si quieren, si no les dejo las tres primeras, pero después sí ustedes, cuando seguimos avanzando, porque uno de los temas es encontrar esas frases verbales. ¿Sí? Entonces, en esto lo dejamos, si quieren, hacemos estas tres, las corregimos, pero vamos analizando todo. ¿Sí? Este ejemplo así va a ser en el parcial, de ejemplos que por ahí ustedes ya les son familiares, ¿sí? Pero esto, para que ustedes tengan un tiempito y puedan analizar el tipo de conector, la frase verbal, qué verbos la componen, identificarla, el ING, qué función tiene, ¿sí? Y si hay una comparación. Entonces, los dejo trabajar con estas tres oraciones y corregimos y después pasamos a las otras. Y en esa sí no me adelanto para que ustedes encuentren las frases verbales, ¿sí? No pretenderá, profesor. Yo no sé con qué desayuno usted. Usted vio que está el 102 años flu, usted toma el 206 años flu, profesor. Usted tiene todas las pilas. Pero todos no los vamos a hacer, vamos a hacer algunos, ¿no es cierto? No, porque hoy la clase de hoy es todo práctica. De ahora en más es práctica porque ya nos vamos acercando al parcial. Entonces, no vamos haciendo nuevos temas. Ustedes lo que van a tener que hacer de tarea es eso, es ver esos conectores, ver la lista también que tienen de conectores de traducción. Entonces, completar en su glosario o ahí mismo en la lista cómo se traducen, ¿sí? Completar alguno más que falten porque hay más conectores. Pusimos algunos ejemplos en esa lista que está en el cuadernillo. Pero ahora sí vamos a ir practicando. O sea, la clase de hoy se va a basar en esta práctica, ¿sí? Vamos a hacer todas estas oraciones. Vamos a hacerlas todas estas o hasta donde lleguemos. La traducción y el análisis de todas esas partes. Por ahora empezamos con tres. Yo y veinte, ¿les parece bien? Nos volvemos a conectar y hacemos la corrección de estas tres. Buenísimo, profesor. Sí, profesor. Bueno, las dejo trabajar y de pasada renuevan el mate y hacen... Listo. Estoy a trabajar contenta. Nos vemos. Listo. Estábamos. Trabajé. Listo. 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 Gracias. 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 ¿Alguna duda? ¿Ya terminaron? Ya estamos en la hora. Si necesitan más tiempo, no hay problema. Un poquitito más, profe, por favor. Gracias. 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 Profe, eran los conectores más la frase verbal más ING. Está muteada, profe. Sí, tenés razón. Bien, empecemos con el primero entonces, a ver. Bueno, la traducción mía Además Muy bien, disculpame que te interrumpa A veces es in addition Y otras veces es in addition to Y sigue una frase Todo eso Se traduce además A sí mismo También puede ser Es que voy a agregar información Bien Sí, Gabriela Empresas como Wikipedia Y Facebook Han calificado Cero Servicios Para permitir que los clientes Utilicen versiones aprobadas De sus aplicaciones Para no cargar Cargos de red Por datos Bien, hay una cosita que te tengo que observar Fíjate, using está Ya después del sustantivo Entonces Han calificado cero Sus servicios Para permitir Que los clientes O para permitir a los clientes Permitirle a los clientes Y ahí que sería Using Que usen Que usan, claro Versiones aprobadas de sus aplicaciones ¿Qué les van a permitir? ¿Qué les van a permitir? Porque To allow Es to Después O sea Permitir hacer algo Permitir a los clientes Que usen esto ¿Qué les van a permitir? No pagar No pagar Sería Cargos Por las redes Por Por los datos Por el uso de datos Por el uso de datos Sería ¿Sí? O por el uso de internet De datos de internet ¿Sí? Bien Entonces S-I-N-G Dijimos que ¿Qué es? Que usan Claro Es un postmodificador ¿Sí? Ah Sí, postmodificador ¿Cómo decimos A ver, Gabriela Have Zero Rated ¿Qué tipo de verbos Están acá? En este caso Es Have Un Un modal ¿Sería, profe? Los modales Son un grupo fijo Un auxiliar Un auxiliar Sí Un auxiliar Un principal Bien Muy bien Y luego tenemos El In addition Que es el que corresponde A este grupo Y el Sachas Que se traduce Como Tal como Tal es como ¿A cuál grupo Pertenecía? Ejemplificación Ejemplificación Muy bien Ejemplificación Muy bien El B A ver Quién quiere Esperen que Le pongo Acá Ahí está Para permitir A los clientes Que utilicen Versiones aprobadas Que le puse Para no Sería A no pagar Cargos de red Por datos ¿Sí? Ahí lo voy a corregir A no pagar Sería En la En la Diapositiva Nueve Bien La B A ver ¿Quién La quiere leer? ¿Bárbara La hiciste? No, profesora La uno Necesito más tiempo Para hacer Me cuesta Bueno Jessica Sí, pero se me pasa Lo mismo No soy rápida Hice la uno Y estoy tratando De hacer la tres Como para aportar Ah, bien Bueno A veces O sea Tiene que ver También Con El ir Manteniéndose A las tareas Al día Porque Por ahí No sé si es lo que Les pasa a ustedes Pero tal vez sea Que tienen que buscar Muchas palabras En el diccionario Claro Sí, a mí me pasa Sí, me pasa Sí, es Claro Claro Entonces el tema Es por qué Estas palabras Se van incorporando A medida que Las van usando Sí, entonces Por eso yo siempre Les digo Que es una materia Que es Muy apta Para Para Promocionarla Lo único que tienen Que hacer Es ir dejando Madurar esos temas Haciendo la tarea Semana a semana ¿Sí? Sí No sé quién dijo Profe Cati Cati fue No Sí, Cati Se cortó Bien Bueno Si quieren Las dejo Un ratito más Para que las hagan El resto Siga avanzando En los demás ¿Sí? Así Las chicas Que no Quieron Hacerlo hasta ahora Lo pueden hacer ¿Sí? Traten de hacerla dos A ver que Así todos Tienen tiempo Cinco minutitos más Bien Cuando en un ratito más Un ratito más Pueden hacerla dos Bajos Pueden hacerla dos A ver Tienen tiempo Gracias. 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 Bueno, ¿cómo van? ¿Ya podemos corregirla? Sí. Con él. Jessica. Bárbara, ¿alcanzaron a terminarla? ¿A la B? No, profe, pero corrijamos mientras tanto voy, voy aportando lo que pueda. Bueno, ¿estoy leyendo traducción, profe? Bueno, dale, dale, Nalia. Bueno, así vamos avanzando. Los resultados que se muestran a continuación corresponden al número o porcentaje. ¿Está bien esto? Claro, los resultados exhibidos debajo. Below es más que a continuación es debajo, ¿sí? Pero bueno, también se puede decir en cuanto al texto. Below y above tienen que ver con el nivel. Con dos preposiciones, vieron que tenemos la preposición sobre, on y entra debajo. Pero cuando hablamos de above o below, es en el nivel de la página, ¿sí? Arriba, lo que se dijo arriba antes, o below, lo que sigue. Entonces, los resultados exhibidos o mostrados abajo corresponden, ¿sí? ¿Que se muestran o no? ¿Cómo sería? Los resultados exhibidos o mostrados abajo corresponden a qué? Al número o al porcentaje de casos. ¿Qué más? De casos asignados a los diferentes niveles de cada categoría, sobre un total de 16 docentes para la pregunta inicial y 42 para las actividades. Eso está bien. Muy bien. Salvo, except for, algunos de los niveles, como la actitud ante el conocimiento, el tipo de apoyo o la complejidad de la tarea. Los niveles no eran excluyentes entre sí. The levels we are not. Sí, muy bien. Entonces, excepto por o con la excepción de algunos de los niveles, y ahí los ejemplos. Está bien. Excepto que, en lugar de salvo algunos, sino excepto que. Bien, muy bien. Ahí tenemos dos frases verbales que son simples, ¿sí? Una en presente, con response, ven que no tiene la S porque el sujeto es the results, está en plural. La otra está, es el pasado del verbo to be, también del are sería. Los niveles, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir, como dijo Analia, no eran incluyentes entre sí, no eran simultáneamente excluyentes, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos de excepción el except for y el such as que está también para dar los ejemplos. Bien, ¿quién quiere hacer el C, el de correctores de explicación? A ver. ¿Para qué, Luz? Dale, Luz, dale. Los porcentajes se refieren a la proporción de las respuestas altas, es decir, 4 y 5, en una escala de 5 puntos. Bien. Entonces, todos los porcentajes serían, o serían todos los porcentajes, ¿sí? Claro. Ahí faltaría todos, ¿no es cierto? Claro. Todos los porcentajes. Muy bien. Bien, ese share, que también es el verbo compartir, también se habla como una parte, ¿sí? Como la proporción sería acá, de respuestas altas, ¿sí? Y es decir, es este. Muy bien. Entonces, ahora tienen el C, a ver, les digo cuáles serían, que no los voy a marcar para, no los voy a mostrar para que ustedes las identifiquen, tienen muchas frases verbales. Entonces, vamos a hacer el D solamente, ¿sí? Corregir. Porque es bastante larga esa oración y tiene bastante para verlo. Y el que sigue, el que ya terminó, puede seguir con el E y el F, ¿sí? Los ejemplos. Entonces, el de ejemplificación. Aparte de tener los conectores, hay casos de ING que tendrían que identificar y frases verbales, ¿sí? Entonces, analicen solamente esa y tómense todos el tiempo y me dicen realmente, ¿sí? Entonces, todos pueden participar, porque para eso estamos acá en la clase, para darnos el tiempo, para hacer la práctica y ver qué dificultades surgen. Si no terminamos, no importa, lo hacen después de tarea, lo completan de tarea. Pero sí, háganlo ahora y yo voy a estar acá y me van diciendo si tienen alguna dificultad. Yo no la quiero mostrar para que ustedes identifiquen los casos de ING y las frases verbales, ¿sí? ¿Comprendido? Yo tomé asistencia recién y quería que me repita Jessica Muñoz, Luz Pérez y, bueno, se fue Katherine que me dijo hoy también. ¿Hay alguien más que no se haya podido anotar en el SIU? Porque estoy mandando el mail. Profe, yo no dije presente. No, 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 yo ya les tomé asistencia porque me estoy fijando acá en donde me indica la presente. Sí, me tomé asistencia. Pero me estoy enviando ese mail. Si hay alguien más, me avistan, ¿sí? Yo me quedo acá, ustedes me van a ver, así que me preguntan cualquier duda. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Les parece que corrijamos la D? ¿Leo la traducción, profe, si le parece? Bueno, dale. Sin embargo, se descubrió que algunos programas de FPT eran más adecuados para impartirse a distancia, como aquellos con un mayor énfasis en materias académicas o en habilidades específicas del trabajo que no requieren actividades manuales. Por ejemplo, ciberseguridad. Mientras que otros, especialmente aquellos que dependen en gran medida en aprender haciendo, no lo eran. Muy bien. Acá me faltó marcar el while, ¿sí? También el while ahí sería un conector de contraste, ¿sí? Está mal, está contrastando. Claro, el while. Muy bien. Entonces, acá tenemos, bueno, acá lo pueden ver, las frases verbales, ¿sí? ¿Qué tipo de verbos tenemos acá? Claro, ahí yo había puesto, me faltó porque... Ese en realidad está found, ¿sí? El to be no, pero lo prepara. Ahora les voy a hacer una explicación de ese, por eso. Pero sería were found. ¿Qué sería eso, were found? Sí, ese está un... Un auxiliar, no, un principal. Word sería ahí. Bien, esta frase que está en voz pasiva, ¿sí? Cuando aparece esa ira del infinitivo, lo vamos a ver más adelante, pero ya que está, se los comento. Se puede resolver de esta manera. Sin embargo, ¿sí? Se encontró qué. O sea, esta parte la pasamos adelante y le decimos qué. Algunos programas de la formación, ta, 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 son más, ¿sí? Entonces después se conjuga. O sea, se puede hacer eso, ¿ven? Se encontró esta parte, pasa adelante de la frase nominal, después un qué adelante de la frase nominal, y después el verbo se conjuga en el tiempo que corresponde, ¿sí? Entonces se puede resolver de esa manera, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a identificar con prácticas especiales, que son los casos de voz pasiva, seguida del infinitivo. Otra parte que es importante... Ah, perdón, sí, alguna pregunta me estaban haciendo. Porque yo lo puse, sin embargo, se encontró que algunos programas de FTP son más adecuados para ser un partido de distancia. Bueno, puede ser son más adecuados también, sí. Sí, sí, puede ser. En el infinitivo nosotros podemos ver ahí cómo lo decimos, son más adecuados, queda bien, sí. Claro, me quedé con este WordFund, claro, es voz pasiva. Claro, esto queda medio raro si yo lo sigo en este orden, digo, sin embargo, algunos programas de FTP fueron encontrados ser, queda mal, ¿sí? Entonces después se encontró que eran, ¿sí? También puede ser ahí, que lo diga ahí. Pero sí les voy a tener que agregar un qué. Más apropiado para ser enseñados o para ser, no me acuerdo cómo dijo Gabriela, que lo expresó mejor que esto, para impartirse, para enseñarse de forma remota, ¿sí? Muy bien. La otra frase verbal que es interesante, no aparece con tanta frecuencia, es esta, do require, do not require. ¿Qué era esto? ¿Qué tipo de verbos eran y a qué nos hacen esa referencia? Not require. A ver. Es un auxiliar más un principal, el not sería... El adverbio. El not es el adverbio que está en el medio, muy bien. Pero yo lo señalé porque el do y el das como auxiliar se usan para qué casos. se usan para negar o preguntar sí entonces pero el verbo que si es duodas el verbo se niega o se pregunta en presente y si estuviera dit de y de se hubiese negado preguntado en pasado si no se traduce este auxiliar pero se usa para negar o preguntar muy bien y el otro el verbo depend tenemos acá y word que son frases verbales simples sí 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 bien bueno sigan con estos acá ya están marcados estamos en las 10 menos casi menos 5 si posiblemente queden algunos de tarea porque tenemos varios más sí pero bueno vamos haciendo hasta donde lleguemos ahora sería el e y el efe sí fíjense los tipos de verbos bien como hace la traducción yo estoy acá así que cualquier pregunta me dicen sí tan densos estos textos claro están cargados de muchas cositas claro son esas cuatro temas son los que vamos a ver si acá todavía no apareció ninguno de comparación a casi acá tiene el marcado en el último fíjense está words dan sí acá estaría todo frase verbal y en eje conectores una oración así como esta es posible que que la que les toque para que ustedes la vean la analicen y después me expliquen el día del parcial sí así vamos a ir trabajando bueno yo me silencio así no molesto y y va resolviendo la e y la f y y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Tienen alguna pregunta? Cuando estén listos con la E, la corregimos y después pasamos a la F, ¿sí? Gracias. 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 ¿Leo la traducción de la E, profe? Bueno, dale. Si bien los profesores y formadores de FPT de mayor edad o con experiencia podrían acceder a formación en habilidades digitales, participando en programas de desarrollo profesional continuo, la mayoría de los encuestados informaron haber participado en actividades de DPC solo una o dos veces. 61% de los encuestados o ninguna. 25% de los encuestados en los últimos dos años. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí la alternativa está por OR, ¿sí? O una cosa u otra. También tenemos el while, ¿sí? Que también ahí marca un contraste, ¿sí? Mientras, ta, 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 podría pasar tal cosa, contrasto con lo que la mayoría de ellos, ¿sí? Entonces, ahí tengo un contraste. Mientras pasa esto, mientras se da esto, la mayoría de ellos hacen esto, ¿sí? Bien. Que no lo marqué yo ahí el while. Muy bien. Las frases verbales están ahí marcadas, ¿sí? ¿Qué tipo de verbo era could? Condicional. Condicional. Claro. Y que la clase de verbo era el modal, ¿sí? Ah, sí. Verbo modal más el principal. Y los ING, muy bien resueltos también, Gabriela, ¿qué serían? A ver. Training. En ese caso, a ver. Podrían, ay, me perdí, profe, acá. Podrían acceder a la capacitación, dijiste, de habilidades digitales. Training como capacitación, ¿qué es? Sustantivo, sustantivo núcleo. Muy bien. Y después tenés participando, dijiste, muy bien. Delante de, o sea, un ING, delante tenemos la preposición. By. Y también in. Claro, entonces el by no se lee y el ING se lee como ando, endo, ¿sí? Y después dijiste, in continuing professional development program sería, dijiste vos, en los programas de desarrollo profesional continuo. Sí. ¿Qué sería ahí entonces ING? ¿Está ligado a ING o está premodificando? Premodificando a programas. Bien, muy bien, muy bien. También hay otro que, este de acá, es como un ING, dice, report it, haberse comprometido, ¿sí? Que está en infinitivo. Tiene que ver con la estructura o que se han comprometido también puede ser, ¿sí? Tiene que ver con la estructura esta de la frase, pero no hemos visto esta función. Y lo que no marqué yo, pero sí está acá, es el most of. ¿Se acuerdan que era most of? Cuando está solo, o con el of así, dijiste vos, la mayoría de, ¿sí? Se refiere al superlativo, pero en este caso se traduce la mayoría de, cuando está delante de un adjetivo es el más. Y cuando está solo o adelante de un sustantivo es la mayoría de, ¿sí? Sí, claro. Bien. ¿El otro le alcanzaron a hacer a la F, al de contraste? No, por la mitad, profe. Bueno. Lo que se me... Sí, sí, Gabriela. Acá, report it, ahí está en voz pasiva, también yo lo marqué acá. El pasado está, no está en voz pasiva. Ah. Porque para que sea voz pasiva tiene que ser el verbo to be más el pasado participio. Cuando está solo edé es pasado. Entonces la mayoría de los encuestas, de esos encuestados, informaron. Está en pasado. Bien. Bien. Bien, profe, gracias. Está el verbo principal, nada más. Yo lo que les propongo, como van bastante discontinuos, son las 10 y 5. Nos queda terminar todas estas oraciones. Podemos dejarlas para corregir la clase que viene, ¿sí? Empezar con estas correcciones. Y vayan practicando porque tipo esto va a ser lo que vamos a ver en el parcial oral, ¿sí? Así que, si les parece, las corregimos a partir de la F en la clase que viene. Dejamos hasta acá. Bueno, profe. ¿Sí? Buenísimo, profe. Sí, profe, está bien. Bueno, eso quedaría de tarea, entonces, ¿sí? Quedaría de tarea terminar todos estos e ir integrando todos estos conocimientos. O sea, poder dar cuenta de las funciones de ING, del tipo de verbo, aunque no digan el tiempo, no importa el tipo de verbo, si es modal o auxiliar, si es una frase simple, tiene solo el verbo principal, y los casos de comparación, ¿sí? Nos vemos, entonces. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Profe, hasta el jueves. No me viste el jueves. Yo quería hacerte una consulta, profe. Sí, sí. Sí, es en relación a una compañera, ¿viste? Bueno, me pidió que si te podía consultar. Ella es Agustina Marín, no sé si la ubicás. Bueno, Agustina no se está conectando porque hace un tiempito atrás encontré un trabajo, y está trabajando...